¿Recuerdos se llama ese amigo? ¿De qué lugar? ¿De qué época? Sí, de acá, de Esquel, del lago Pelauque. Qué hermoso, ¿no? Camina en la orilla del lago y están los recuerdos, están los lengales, está todo. Nombrabas ahí, los amigos de Esquel, nombrabas a Lito, bueno, a Criado, a muchos más, y a Néstor Martínez, lo nombraste en algún momento determinado también. También Néstor Martínez, más allá de lo que hace de música del rey folclore, es muy importante la divulgación de las cosas que hace, ¿no? En general, la cultura en toda su expansión, el tipo la divulga. A mí me gustaría invitarlo a Néstor a que te salude también, que está ahí en vivo. Néstor, todo tuyo, yo no quiero laburar más con el chavo, así que laburen ustedes y Chincaico. ¿Qué tal? Bueno, está rico, ¿no? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Chincaico? No esperaba escucharlo a Chincaico ahora, esta tarde, y sobre todo a que me llamen, ¿no? Pero siempre es lindo cuando aparece algún amigo que te recuerda y poder hablar con él es muy lindo. Así que le estoy dando mi abrazo, mi saludo de siempre a Chincaico. Gracias, Néstor, igualmente para vos. Néstor, ¿cómo lo conociste a Chincaico? Hace mucho tiempo, él no vivía acá en la zona de la cordillera, sino vivía allá por Cancán, por Telcen, trabajaba como maestro mayor de obra. No sé de qué manera, viste, cómo es, cómo es la gente que toca la guitarra, que canta. Uno siempre, pero de alguna manera se junta. ¿Alguna botellita de asado, seguro? No, no fue, fue de otra manera, fue con una vuelta de mate, una tarde acá en el Kicho, en mi casa. ¡Qué grande! Que nos estuvimos escuchando y tocando la guitarra. Lo pasaba, vinieron después. Pero es el recuerdo primario que tengo de haberlo conocido, así que su nene, que hoy ya es un hombre, era chiquito. Y hoy seguimos siendo amigos y hemos hecho muchas cosas juntos, hemos cantado, ha ido a su fiesta de cholera del asado, ha estado en las voces del gente. Sí, muchas cosas. Eso te iba a preguntar, si se has hecho algún programa en las voces de mi gente con él. Sí, era la respuesta obvia. Sí, más de uno. Sí, sí. Más de uno y ahí hay siempre uno más. Porque nos encanta tener a los amigos que vuelvan, escuchar las nuevas cosas. Las nuevas cosas que nos van pasando, porque la vida siempre es un río que nos va depositando en distintas orillas, entonces ahí encontramos las cosas. Néstor, aprovechando tu voz, ahí molestamos, como somos molestos, es nuestro trabajo número uno, despertar en la siesta, si es que están despertando, si están trabajando, nosotros somos molestos. Me gustaría que, bueno, que se saluden, como para despedir y agradecerte a vos la posibilidad de compartir este momento con Chincaico, Joaquín, curiosamente, ¿eh? Bueno, que lo recuerde a través de la radio, que la radio nacional siempre llega tan lejos, es lindo estar ahí. Así que le doy el saludo al amigo Carlos Luz y a Chincaico. Mi abrazo y que siga cantando y que, bueno, si tiene ganas de venir por mi casa, cuando quiera, siempre está abierta y la tranquila. Bueno, Néstor, muchas gracias por tus palabras y, igualmente, sí, está prevista más tarde una visita a tu casa, así que no te va a salvar de... Buscá leña, eso es lo que te está diciendo. Gracias, Néstor. Un abrazo, Mauro, que anden bien todos ahí, que sigan escuchando las canciones y la historia de Chincaico. Hasta pronto. Hasta siempre. Chau, chau. Néstor Martínez con nosotros, ¿no? Amigos que se van acercando al programa Chincaico. Néstor es un caballero con una trayectoria y una conducta impecable. Qué grande. Intachable. Qué grande. Bueno, amigos que se van sumando. Vamos a la música y seguimos conversando aquí con Chica en Chincaico y disfrutando no solamente de la música, sino de la palabra de un troesma, de verdad, ¿eh? Primera, 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 primera charla con Chincaico de muchas que van a ver aquí en Radio Nacional. Está sonando el auricular ahí, ¿eh? Ahí, lo alejamos un poquito del auricular. Chicaico, chicaico, nombrabas el estudio que está realizando el conocimiento y el estudio que va realizando con un cacique, ¿no? Un cacique. Me gusta que digas el nombre del cacique y por qué estás en este camino junto al cacique. Bueno, uno va leyendo, este, a través de la vida, desde niño, me llamó la atención siempre la vida del cacique Pinzen. No sé por qué Pinzen, este, me llamaba la atención. Y uno de grande ya, este, con esto de hacer y disfrutar, me puse a estudiar la vida de Pinzen. Bueno, este, después vi que no era posible estudiar la vida de Pinzen si uno no estudia toda la campaña del desierto, este, para situarlo a él en un contexto y, y ver, este... ¿Qué significó en ese, en ese contexto histórico, ¿no? Exactamente. Bueno, y en ese trabajo estoy, estoy haciendo tres canciones para él, dedicadas para él, que, bueno, este, yo te había dicho, yo, más adelante, cuando ya esté lista, puedo traer acá la radio para que sea la primera que difunda esas canciones. Oh, pero sería de primera. ¿Por él empieza primero? ¿Por la letra o por la música? ¿O es indistinto? No, es indistinto. Sí, en el caso mío casi siempre es por la música. Y voy haciendo la música y la música me va trayendo palabras. Ajá. Y le voy pegando, sacando, poniendo, hasta que quedan algunas frases felices y muchas que no son felices. ¿Se tira mucho así? ¿Se escribe mucho y se tira mucho en el tacho de basura? Sí, 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 eso es impresionante. Sí, la inspiración es un poquito, después tenés mucho trabajo. Ajá. Y más que nada en el caso de Pincén, por ejemplo, cuando vos hablás de una persona... Está bueno que nos cuentes algunas cositas de Pincén. ¿Con quién te encontraste? Más allá del contexto histórico y eso, ¿qué fue lo que más te...? Claro, Pincén, por ejemplo, a mí me gustan los gatos, los felinos. ¿Viste? Yo tenía dos gatos, ahora tengo una, pero castrada y todo. Pero Pincén era hijo de Ayapán, un caciquejo que venía del fondo del linaje de él, amaestrador de pumas y jaguares. O sea que Pincén aprendió eso del padre. Era hijo de una cautiva cordobesa y del capitanejo Ayapán. ¿Me entendés? Él nació en la zona de Caruay, más o menos en el 1807. Y tan es así que en la película que se firma de Pincén en Tranquiláupen, hay una parte donde él está paseando con un puma, así como si uno llevara un puma en la sala. Y bueno, son cosas que te van atrapando. La manera de pelear que tenía él, había desarrollado una guerra de guerrillas, ¿no? Donde había inventado un arma que se llamaba el lazo. Llevan dos caballos a la par, separaban más o menos 10 metros cada uno. Y eran unidos con un lazo y al medio llevaban atados una piedra. Y esos caballos a toda velocidad, largaban contra el enemigo. Eso causaba confusión. Y después atrás venían ellos con la lanza. O sea, como estrategias militares. Sí, estrategias militares. La lanza tenía 6 metros con una empuñadura. La empuñadura de la lanza, cuando uno agarraba la lanza por la empuñadura y estiraba el brazo, quedaba 40 centímetros más largo que un brazo estirado con un sabre, por ejemplo. Y bueno, todas esas cosas... ¿Mucho material ahí de Pincén para... o costó ir recabando? No, cuesta, cuesta. Cuesta, ¿no? Tengo que conseguir el libro de un escritor que se llama Juan José Esteves Frenker Lauken, que escribió este libro. Y estás en búsqueda de ese libro. Claro, sí, sí. Vamos llegando al final de esta primera charla. Como dijimos, Chincaico, obviamente de corazón aquí y de parte de Curiosamente, te agradecemos el esfuerzo de venir de Cholila y compartir estos mates nuestros, que a veces son lavados y a veces súper lavados, ¿no? Pero está perfecto, hermano. Estuvieron muy buenos, ¿eh? ¿Eh? Ya me vas a pedir algo. No. Chincaico, ¿está cerca tuyo el tema de la meditación? ¿Andas cerca tuyo? Nombramos, ¿hay algunos artistas o gente relacionada al mundo de la espiritualidad? ¿Andas cerca tuyo o has tenido contacto? ¿Tenés contacto con gente que está cerca de la meditación? Sí, sí. Tengo amigos que meditan y todo. No es... No es el caso mío, ¿no? ¿Qué es eso? A lo mejor uno medita de otra forma. A eso, Iván. Sí, pero... Pero hay quienes hacen la meditación como tal cual, como copiada de un manual. Sí, está bien. Tengo muchos amigos así. Y en la música tuya escucho que hay un campo en el cual uno se puede sumergir dentro del espíritu individual y colectivo. La música era como te decía recién, uno se tiene que buscar a uno mismo y solamente eso nada más en la música. Y ahí uno va a ser diferente porque todos somos bellos en el interior. Entonces, uno al buscarse a uno mismo en cualquier actividad que desarrolle, va a ser diferente a los demás y va a estar bien. Y sobre todo va a estar bien con uno mismo. Te agradezco de corazón y te agradecemos de corazón esta primera visita aquí a Radio Nacional Scale, ¿eh? Bueno, no, el agradecido soy yo a usted y les agradezco mucho esta invitación. Y nosotros, ¿cómo podemos decir? Que hacemos programas en medio de todos los temas de chingaico, ¿no? Un tema de chingaico en medio de los programas, ¿eh? Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Juan. Gracias a usted.